Falleció Fernando del Solar a sus 49 años por cáncer. Fernando Martín Cachiamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació el 5 de abril de 1973 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue un famoso conductor de televisión quien trabajó en importantes proyectos como La Vida es una Canción, Venga la Alegría, La Academia, entre otros. Tuvo dos hijos, Paolo y Luciano. Estudió en el Conservatorio de Arte Dramático en Argentina, pero su carrera se vio truncada y optó por emigrar tal como lo comentó. Nadie es profeta en su tierra, así es que conquisto México y me voy por el Oscar. Cuando lo presentaron como el conductor oficial de la Academia en 2012, recibió la noticia de que tenía cáncer, noticia que le cambiaría por completo su vida y que a pesar de haber superado con el tiempo, el presentador habría fallecido debido a complicaciones por el cáncer. Siempre será recordado como un talentoso conductor que llenaba la pantalla con su sonrisa y buena actitud. Además, su icónica frase, arriba a los corazones, permanecerá en el cariño del público. Descanse en paz, Fernando del Solar.